Sigue el chaval Soy un desdichado, sí Perdido a mi hembra, sí Ahora estoy tomando, muriendo en el abismo Donde se consume la amargura de este amor Perdido en este mundo, vivo sin ella Sufriendo en este mundo, vivo por ella Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Ay yo prefiero morir, amor, amor Si me olvidaste Y sigue el chaval Sigue el chaval Oye como suene esa guitarra Sube, ya va Sigue el chaval Pagando en este mundo, solo conmigo Si no tengo su luz, me pierdo en el camino Ay que difícil vivir, sin la mujer que tanto se ama En mi corazón llevo los besos que ella me daba Perdido en este mundo, vivo por ella Perdido en este mundo, vivo por ella Ay Carmencita, ¿por qué tú me dejaste? Yo prefiero morir, amor, amor ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué soy yo sin ti? Amor, 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 sin ti? Me voy a morir Te voy a morir, ay mami, sin ti Ay, mami, sin ti Te voy a hacer sin ti Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mi mamá Ay, mi mamá Ay, mamá ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!